Vamos a hacerle caso a la razón. Señora Denise, le hice una pregunta. Estamos haciendo una junta. La hacemos todos los meses para hablar sobre cosas de la casa. Una junta aquí en la sala. Bueno, usualmente la hacemos en la cocina, solamente que hoy, por casualidad, nos encontramos todos aquí. Yo no sé, pero yo no creo mucho en las casualidades. Señora Denise, escuché perfectamente cuando dijo que había un problema. Quiero saber cuál es. Ah, no. Nada que merezca su atención, señora Bianca. Cosas del día a día. Ah, y que seguramente no me importan a mí. Bueno, yo me voy a dar un baño que me duele todo. Y Katia no está. Es su día libre. Sí, ya sé, por eso lo digo. ¿Me pueden ayudar ustedes, no, a preparar la tina o no? Yo le ayudo, yo le ayudo. Todo lo que pasa en esta casa sí merece mi atención. Quiero saberlo todo, Denise. Bueno, si insiste, se lo comento. Yair, el problema es que Yair está sacando la basura demasiado tarde, por lo cual la cocina tiende a oler un poco feo, a mitad del día. Le estaba comentando que por favor tenía que corregirlo. Eso es todo. La próxima vez en la cocina, ¿no? Disculpe la tardanza, señor Piamonte. No, no se preocupe, todo bien. Bueno, prepárese, porque le vamos a tener que sacar varios tubos de sangre. Ah, sí, el doctor me dijo que quiere hacer cuanto examen exista. Ya sabe, más vale prevenir. Así es. De la que nos salvamos, Mademoiselle. Eso sí, ahora mi papá no se puede enterar por nada del mundo. Ah, ahora sí sufres, ¿verdad? Pero cuando te da por meterte en problemas, no piensas en nosotros. Bueno, ya. Por ahora, demos gracias que la señora Bianca ni su madre se enteraron de todo esto. Bueno, la señora Flavia se quedó en el baño, así que ahorita no podemos subir la pijama otra vez. Ay, ni pensar que ya hubiésemos resuelto eso. Piensa mejor que te hubieran descubierto. Con toda seguridad esta vez, don Ariel. Tendría que haber aceptado que Bianca los despidiera. ¿Te has dado cuenta en la situación que pones a tus padres? Sí, señora. Pueden terminar pagando por tus propios actos. Piensa por favor lo que haces. Entonces, estás tentando demasiado a tu suerte, mi hija. Y un día de esto se te va a voltear la tortilla y vas a ver lo que te va a pasar. Ya entendimos, ya aprendimos la lección, Mademoiselle. Ahora falta, bueno, ver en qué momento le subimos esto al clóset. Esa está defectuosa. La señora Flavia se daría cuenta. Pero es que una nueva vale 800 dólares, señorita Denise. Más taxes. Así es, pero ni modo. Esa es la que hay que comprar. Yo pongo el dinero y se los voy a descontar a los tres de sus quincenas. Me parece. Bien merecido se lo tienen. Ya después veremos cómo lo ponemos en su clóset. Pero ya, respóndeme. ¿Me has pensado? Flavia, tú sabes que mi vida gira en torno a pensarte, a querer estar contigo y lo sabes. Sí, pero nunca está de más que me lo recuerdes. ¿Y de qué sirve? ¿Puedo buscarte ya mismo para que te vayas a vivir conmigo? Sabes que no puedo, corazón, ¿sí? Ya cambiaron las reglas del juego. Es que de eso se trata todo esto para ti, de un juego. Me traes como una pelota de ping-pong, de un lado para el otro. Un día tomas una decisión y otro día tomas otra. Y yo me lo tengo que aguantar. Ya, no te pongas melodramático, por favor, ya. Es clarísimo que mi hija me necesita. ¿Y mientras tanto nosotros qué? Bueno, pues por el momento tenemos que esperar a que se pase todo el escándalo de la revista. ¿Y después? ¿Tú crees que yo voy a estar esperándote toda la vida? Ya me esperaste media vida. ¿Qué tanto te cuesta esperarme media más, eh? ¿A poco vas a tirar la toalla después de todo lo que hemos sufrido por sacar adelante nuestra relación? Al menos dame una esperanza de que vamos a estar juntos. ¿Sabes qué? Uno de estos días nos vemos y te la doy personalmente. Hola. Hola. Bruno. ¿Hasta cuándo vas a seguir actuando como si yo no existiera? Bianca, yo te saludé. Bueno, eso y nada es lo mismo, cariño. Aquí estamos jugando. ¿A qué estamos? Yo no estoy jugando a nada. ¿Entonces? ¿Entonces qué? A ver, ¿qué? Bruno, por favor, no te hagas el tarado porque tú sabes muy bien a lo que me refiero. ¿Y sabes qué? Porque me siento muy incómoda estando en esta casa fingiendo que no te puedo hablar. Bueno, ok, es mejor así. ¿Mejor así para qué? Bruno, mi matrimonio está perfectamente estable. Bueno, precisamente para eso, para que no se desestabilice. ¿Por hablar? Ay, Bruno, por favor, deja un poco la modestia. Bianca, créeme, yo sé lo que te digo. Es mejor así para evitar problemas, ¿ok? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que los problemas los estás creando tú con tu actitud infantil. Y tú quieres que te confiese algo. Si tanto te molesta aceptar que existo, si tanto te molesta interactuar conmigo, entonces yo creo que deberías empezar a contemplar la posibilidad de irte a vivir a otro lado por tu cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!